El Primo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡BORING! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡El primo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡葱! ¡Too pretty for Pain! Oh, no Darlene ¡Hola, Charly! ¡Hey, watch it! ¡Number one! ¡Time for trouble! ¡Hola, Charly! ¡Check out my gun! ¡Ha, ha, ha! ¡Oh, that hurt! ¡Bullet Storm! ¡Time for trouble! ¡Number one! ¡Oh, no, Charly! ¡Time for trouble! ¡That's got her! ¡No way! ¡Rime time, baby! ¡Hey, watch it! ¡No way! ¡No way! ¡No way! ¡Suscríbete al canal!